Le dieron autorización para firmar el parto. Declarado interés médico. ¡Pía! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡Eh! 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 ¿Es varón o mujer? ¿Estás embarazada? Es lo primero que preguntan. Neno, nene. ¿Vos sabés lo que va a pasar si no la toma más? Tienen que pegarla. Ya no tiempo. ¿Abrir cuerpos te gusta? Es mi trabajo. A él en realidad le interesan otras cosas. ¿Cómo qué? No sé, deformidades. XXI. Cuando llega el momento, hay que elegir. Bueno, iba a leer unos tweets, pero ya la entrada de la película que hoy nos va a comentar María me puso de frente manteca. Me hace acordar a la frase también, ¿viste? De frente manteca. De frente manteca. Estamos con la frase. De frente manteca me hace entrar... Hola, María Stenreiber. Hola, perdón. ¿Pero qué es de frente manteca? Sí, bueno, googlealo. No, no. De frente mantecol. De frente manteca. Me hace entrar a otra frase. O sos, este... ¿Sos nene o nena? Claro, los nenes con los nenes, la nena con las nenas. O sos macho o sos hembra. Este, porque la película de la que escuchamos algo, este, no sé si la vieron, es una película, este, ¿de qué año, Maru? Película del 2007, película argentina, llamada XXI. Te puedo creer que pasaron... Diez años. Diez años. Bueno, veíamos las imágenes y los vemos hoy a Ricardo Darín, a Inés Efrón, a los actores, que se nota que pasaron diez años. Se nota que pasaron diez años. Pero igual, ¿no? Este, ¿de quién es la película? La película de la que estamos hablando hoy, ay, se me fue el apellido, típica que... De Lucía Puenzo. Ay, va, Puenzo. Lucia Puenzo. Es una película pionera, digamos, ¿no? En el cine argentino en cuanto a lo que es son la... Digo, trata un tema que no había sido tratado previamente en ninguna película argentina, que es la historia sobre Alex. Sí. Que está protagonizada por Inés Efrón y que nace siendo intersexual. Sus padres son Darín y Bertuccelli y deciden... Escuchábamos en el corte de recién como Bertuccelli contaba, ¿no? Sí. Como el interés que tenían tratando a Alex como un fenómeno médico y cuando ven que se les viene toda esta situación con la sociedad, que es una mierda básicamente, y un hostigamiento que se venía, deciden irse a Uruguay a vivir en una cabanita en la costa y como evitar un montón de situaciones propias de la vida en la ciudad, ¿no? O sea, es la historia de un... ¿qué edad tiene Alex? 15 años tiene Alex. 15. 15. Pero ¿uno sabe desde el principio que es intersexual? No, lo que vemos al principio, a ver, explícitamente, lo enteramos más o menos a la mitad de la película, hay indicios, digo, no es que es algo que se oculta todo el tiempo y es como, ah, se reveló el gran misterio. Es como que, no, no, no es como algo a... un misterio a revelar, sino que estamos durante toda la película... Hablando de eso. Hablando de eso. Hasta el título, XXI. El título y apenas empiezan, se ven los medicamentos que Alex toma y hay constante referencia hacia ello, así que no, digo, en ese sentido está tratado de buen modo. Pero sí, Alex crece como mujer, digamos, aunque sus padres deciden que en su nacimiento no operarla ni decidir... Que no haya una... Claro, que no haya una intervención quirúrgica. Para decidir ellos por su hije que iba a ser, ¿no? Como ir a decir, esperar a que crezca y que pueda decidir... O sea, que nace con los dos genitales. Exacto. Entonces, lo que vemos es, bueno, cómo se enfrenta Alex a toda un... en plena adolescencia, o sea, en pleno momento que estás descubriendo quién sos y qué te gusta y todas las cosas que la adolescencia, ¿no?, conlleva. Pero viste que Alex no tenía tanto papo, ¿no? O sí. O sea, lo veo más al... al personaje de Pirozhansky, que era como... es como el que... el que duda. Bueno, a todo esto, el personaje de Pirozhansky, vamos a comentar, la película lo que no nos muestra es cómo van a pasar unos días a la casa de Darío Bertuccelli y Inés Efrón, una familia amiga de Buenos Aires, que el marido de esa relación es cirujano plástico. Entonces Bertuccelli lo llama para hablar de la situación de Alex y su hijo, protagonizado por Martín Pirozhansky, empieza a tener una relación amorosa con Alex. Y bueno, se encuentra ante lo desconocido también, ¿no?, él y... y... sí, obvio, sé que tiene más problemas, digámoslo, con la situación porque no entiende una mierda. Pero, pero bueno, digo, nos muestran también... hay una escena muy fuerte que es una banda de chicos de ahí, del pueblo donde viven en Uruguay, que se enteran de la condición de Alex y la van a abusar y a hostigar y la tiran. Y es como, ay, a ver qué tenés ahí en la... es atípica, como, ay, pero qué tiene abajo, viste, como si eso fuese lo que determina, viste. Tiene dos genitales, quiero ver el fenómeno. O, pero viste que también los viejos conservadores son re, que ante el trans, viste, como, ah, pero qué... muy, no sé, es muy cítico, muy estereotipo de viejo choto, retrógrado, de, pero, pero, ¿qué tiene...? Bueno, pero es así, ¿qué...? Pero, ¿qué tiene abajo en las piernas, no?, como si el genital nos estaría determinando... Ojalá fuese generacional. Bueno, sí, no es generacional, pero... Pero, sí, estoy de acuerdo, este, sí, sí, lo mismo, es del mismo tenor, es de la misma serie, ya que seguimos con los refranes, de, bueno, pero si hay entre putos o lesbianas, ¿quién hace de hombre y quién hace de mujer? Es como que no podés, como, correrte de la heteronorma, ¿no? Exacto. Y en este caso, no podés correrte tampoco del binario, porque la intersexualidad, que obviamente son casos límites, los casos límites todo el tiempo nos hacen cuestionar de la normalización en la que estamos, de la que estamos investidos. Exacto. Está claro que son casos límites, pero lo que nos hace repensar el caso límites, este, ¿por qué entonces hay que distinguir de manera tan tajana la genitalidad? Totalmente. Porque acá no es una discusión sobre identidad sexual en términos de cultura, sí, identitaria, sino algo mucho más puesto en la cuestión física, que es que los propios hospitales no soportan el lugar de lo indefinido o de lo intersexual, y entonces en general suelen intervenir, o sea, va el cirujano y opera, ¿viste? Y los lleva para uno u otro género, con lo cual es muy interesante acá lo que provoca la familia de Alex, que es que decide en una situación realmente muy riesgosa, digo, en el entorno social, y de hecho eso la película lo muestra, o sea... Totalmente, y muestra esta necesidad de la normalización a nivel física que debería tener, y lo problematizan, como si fuese la normalización a nivel físico lo único necesario para que esa persona crezca, ¿no?, con un género, y nos olvidamos de que, bueno, no va solo por lo físico, ¿no?, la cuestión, y que más adelante, aunque esté esa normalización genital, no significa que a nivel, que no hayan dudas a nivel mental, o que no hayan, no sé, como... Sí, sobre todo, no sé si lo dije bien, pero como... Lo dijiste, Bárbaro, lo que hace explotar, me parece, María, es, nadie se banca que haya alguien que no defina, si nace con dos genitales, que no elija uno. Bueno, obvio. Esto es clave, y vamos a espoilear el final, espoileo, 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 espoileo. Vamos a momentos de la película donde eso se pone en evidencia, en el final, específicamente, lo que le pasa a Darín es que... Darín es el papá de Alex. ...el papá de Alex, que está como preocupado por si su decisión de dejar que Alex elija después haya estado mal, como si hubiese equivocado. Y nos termina diciendo, les termina diciendo a Alex, bueno, y si no hay nada que elegir, como... Es tremendo. No, ¿por qué tengo que elegir si quiero ser mujer, si quiero ser varón, si... es como... quizás no quiero elegir, quizás... De hecho, lo dice, yo quiero parar de tomar pastillas, quiero dejar de operarme, quiero seguir así, como no... Sí. No, no tiene interés, por lo pronto, en ese momento de la vida, en elegir una de las concepciones que... Sí, sí, Alex se banca no elegir. Alex se banca no elegir y el resto de su familia tampoco, digo, no se la banca, su entorno no se lo banca y... Y el noviecito tampoco, ¿no? Y el... En definitiva queda como... Queda ahí en Orsay. Queda en Orsay. Gran escena el vínculo sexual entre... Sí, está muy bien tratado, la verdad, en un sentido... Y Alex y Kirojansky, ¿no? Sí, re, este... Está muy bien. En un momento Darín dice algo así como, lo escribí textual, le dice a la mamá, a Bertuccelli, le dice... No tengas ilusiones, nunca va a ser una mujer aunque un cirujano le corte lo que le sobre, ¿no? Como... Claro, tremendo. Como, no, eso, ¿no? Por la cirugía, como... Y como... Pero bueno... Escúchame. Y aparte es re loco porque la tratan de él y de ella, sus mismos padres y su entorno a lo largo de la película como que van cambiando, ¿no? Entonces por momentos los escuché, no, porque mi hija, después no, mi hijo... Y es re loco también porque ir viendo como los mismos padres van ahí... Van yendo y viniendo. Pero escúchame, pero da mujer, Alex, ¿no? A ver, vemos como que su crianza fue como mujer a pesar de respetar... ¿Se viste como mujer o no? Es medio difuso, ¿no? Es difuso. Claro, el problema es como que la actriz que Inés Efron que representa el papel es mujer. Bueno. Entonces, bueno, pero eso hace a... Sí, sí, tiene características, aparte su cuerpo, digo, la vemos desnuda y su cuerpo tiene características de mujer también. Entonces, en ese sentido, sí, por eso la mayor parte de la película se la trata como a ella, pero porque también fue como la criaron. El tema es que eso no estaría determinando en realidad más allá. A ver, en términos de filosofía de género, digamos lo siguiente, hay una asociación entre identidad sexual y genitalidad, que es la manera en que nuestra cultura viene viviendo la sexualidad, la identidad sexual, ligándola a cierto aspecto natural. Sí. Lo que permanentemente se dice de la filosofía de género es que la identidad justamente es la posibilidad de romper con la naturaleza. Y que en todo caso, hasta esa misma idea de naturaleza es una idea provocada, ¿no? Digo, ya de por sí asociar el genital a la identidad sexual es un ordenamiento, que podría ser de otro modo ese ordenamiento. Entonces, ya hay una discusión acerca de la relación entre lo supuestamente biológico y lo supuestamente cultural. Cuando nacen casos de personas, digamos, que físicamente presentan una genitalidad ambigua, porque también está el tema de, hay muchos que nacen, muchos que nacen con micropenes o clítoris grandes, demasiado grandes para lo que es el común, entre comillas, de la gente, y entonces ahí los médicos van e intervienen decidiendo. Y la decidió, la decidió, mirá. La decidió. La decidió. Y es eso. La decisión es quirúrgica. Es performativa, como dice Butler, pero en este caso es de una performatividad que ejecuta en el cuerpo de ese bebé la decisión. Entonces, acá, ya de por sí, unos padres copados que dejan que su hije crezca, teniendo que convivir con esa, comillas, anomalía, que no es poco, deciden para eso exiliarse, porque se van a un pueblito alejado de todo, y lo más interesante de la película es ver que el personaje del intersexual es un personaje que, digo, que se la banca en el buen sentido, como que vive su situación, pero no es que, digamos, lo vive con padecimiento. O sea, entiende, se siente de algún modo perseguida, excluida, mirada con ojos de fenómeno, todo eso. Pero no deja de estar como convencide de su propio lugar. Me parece que eso marca una diferencia. Muy buena película. No, para cerrar, hay un momento que Pirojansky, después de que tienen relaciones y etc., le dice como, vos no sos... Y le dice, no, yo soy las dos cosas, le dice Alex. Y dice, no, pero eso no puede ser, no puede ser las dos cosas. Y yo le dice, o ella le dice, vos me vas a decir a mí lo que puedo ser o no. Y dice, bueno, pero te gustan los hombres o las mujeres, típica, ¿no? Pero ¿qué te gusta? ¿Qué tenés ahí? Y yo le dice, no sé, viste, como no... Es que esto... Eso resume, me parece, de un montón. La intersexualidad, lo que está marcando, son los casos de otredad. Este es el gran otro. Desafiar, ¿no? Porque es inaprensible, necesitas ordenarlo de un lado o de otro, ¿no? Entonces son casos límites que nos hacen pensar hasta qué punto los dos polos no son también ficciones, ¿no? Porque a eso nos ayudan muchas veces a pensar los umbrales. Bueno, ¿cuántas marías? Todas las marías. Todas las marías. Todas las marías, aguante así en argentino. Te impactó, ¿no? Te impactó, es una película tremenda, mírenla, porque te vuela la cabeza, te hace pensar un montón y está bueno porque es argentina aparte. Bueno, muchísimas gracias, María también.